Daniel, se está organizando algo, una sorpresa. Estamos organizando un cópulo. ¿Ah, sí? La Luberana es una sorpresa, papi. No, para la gente ahora en este momento. A Dani se le ocurre la idea de bajar en el diario de Daniela, que es un tema emblemático, cantar con la gente. Así que vamos a ver qué pasa. Solo para que te vayas para allá en ese momento. Sí, claro, para estar pendiente porque es una cosa de poder decir, un experimento. Sí. Sabemos qué va a pasar. Exacto. Infertilización. No va a salir bien. Que nos cargue Dani. No va a salir bien. 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 ¡ إلى que pasó ahora en ese momento. No va a salir bien. Campeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, vimos, era para saber qué pasaba A ver qué pasaba y recibió mucho cariño de Querétaro ¡Qué buen concierto, amigo! La rompiste como siempre Vamos, vamos con todo Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal!